Yo tengo fe, que con su ayuda todo lo puedo hacer. Tengo su gracia, su favor y su poder. Y no hay nada imposible, que mi Dios no pueda hacer. Yo tengo fe, que todo lo que he soñado alcanzaré. La respuesta que he esperado recibiré. Yo tengo fe, yo tengo fe. Yo tengo fe, que todo lo que he soñado alcanzaré. Yo tengo fe, que el milagro que he deseado pronto veré. La respuesta que he esperado recibiré. Porque Dios está a mi lado, que nunca me ha dejado. Yo tengo fe, que el milagro que he deseado pronto veré. La respuesta que he esperado recibiré. Porque Dios está a mi lado, que nunca me ha dejado. Por eso tengo fe. Yo tengo fe, que el milagro que he deseado. Yo tengo fe, que todo lo que he soñado alcanzaré, yo tengo fe, que al mirar lo que he deseado pronto veré. La respuesta que he esperado recibiré, porque Dios está a mi lado, Él nunca me ha dejado, por eso tengo fe, por eso tengo fe. Por eso tengo fe.